La materia habla... Corazón Coraza, de Mario Benedetti. ¿Por qué te tengo y no? ¿Por qué te pienso? ¿Por qué la noche está de ojos abiertos? ¿Por qué la noche pasa y digo amor? ¿Por qué has venido a recoger tu imagen? ¿Y eres mejor que todas tus imágenes? ¿Por qué eres linda desde el pie hasta el alma? ¿Por qué eres linda desde el alma a mí? ¿Por qué te escondes dulce en el orgullo? Pequeña y dulce, corazón Coraza. ¿Por qué eres mía? ¿Por qué no eres mía? ¿Por qué te miro y muero y peor que muero? Si no te miro, amor, si no te miro. ¿Por qué tú siempre existes donde quiera? ¿Pero existes mejor donde te quiero? ¿Por qué tu boca es sangre y tienes frío? Tengo que amarte, amor, tengo que amarte. Aunque esta herida duela como dos. Y aunque te busque y no te encuentre. Y aunque la noche pase y yo te tenga y no. ¡Qué lindo! ¡Pañuelo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video